La noticia lamentable, reporta Jeff Pazán de ESPN que el dominicano Fernando Tati Jr. violó la política de drogas para mejorar el rendimiento de la MLB y enfrenta a una suspensión de 80 juegos, anunció la MLB. La suspensión cubrirá el resto de la temporada y lo dejará ineligible para la postemporada. Continuará hasta principios del año próximo. Tati había fallado a una prueba de dopaje segundos antes del anuncio de la Liga. La Major League de Béisbol anunció el viernes por la tarde que la estrella de los padres de San Diego, Fernando Tati Jr., fue suspendido por 80 juegos sin goce de suerdo luego de dar positivo a Clostemol, una sustancia prohibida para mejorar el rendimiento. Tati Jr. perderá 1.3 millones de dólares por los 48 juegos restantes de 2022 y otros 1.2 millones de dólares por 32 juegos perdidos de 2023, sin goce a sueldo. Una lamentable noticia.